Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 15 Así es, Kenobi nos enfrentamos a los Mirmidones, ACM2 Y pues bueno, esta guerra, la orden fue como pues ya habíamos ganado la temporada Bueno, ya ganamos la temporada Pues este, no importaba morir, no importaba absolutamente nada Solamente importaba limpiar el mapa al 100% Y pues si querías gastar, adelante Si no querías potenciarte, no te potenciabas Si no querías, podías hacer lo que tú quisieras Pues el chiste era nada más terminar tu camino Y pues en los mini jefes tratar de matarlos y listo, nada más Y pues bueno, en este primer camino me tocó el camino 7 Si se dan cuenta no tenía yo ni siquiera las maestrías suicidas activas Porque pues las había cambiado para desplegar sin suicidas Porque pues al menos para dejárselo un poco más difícil al enemigo, claro Y pues para asegurar la victoria, ¿no? Y bueno, no tuvimos ningún problema en realidad contra ese mordo en el primer nodo No perdí nada de vida porque pues no tengo suicidas activas Y ahora bien, en el siguiente nodo, cero cargas de persistencia Y bueno, nos tocaba darle a ese modo Que por cierto, el nodo global que puso el enemigo Creo que era... ya ni me acuerdo Solo supe que el nodo global que nos puso, al menos en mi grupo el enemigo No tenía el nodo de villanos Así que pues incluso los villanos iban a ser todavía más fáciles Que pues como suelen serlos, ¿no? O sea, bueno, no iban a ser difíciles pues Iban a ser normales Y pues bueno, este modok si me llevó un poco de tiempo Porque Kabam sorpresivamente cambió Cómo es que masoquismo trabaja ahora de esta manera Pues porque si no tienes aplicada lo que es la desventaja de conmoción Antes de que se active el masoquismo La conmoción ya no anula el masoquismo Y se activa ahora sí que la habilidad del nodo local Y en vez de que tú le apliques la conmoción al enemigo Cuenta como una desventaja y se cura Esto provoca que tanto se facilite la pelea como se dificulte Porque si está muy cerca de ti Y tú estás acostumbrado que si le aplicas la conmoción No sé, no se cure y así Eso puede ocasionar que la pelea se alargue un poco O que de repente lo aturda si no lo aturde Porque se activó la conmoción, etc Son un montón de factores Pero en realidad no cambió mucho a como era Pero sí, fue un pequeño cambio que hizo Kabam Y bueno, en el siguiente nodo pues teníamos a un Anigilius Déjenme decirles que esta pelea estuvo asquerosa Pelé re mal Básicamente la estrategia aquí era Quitarle todas las cargas de indestructible a la Anigilius Y pues con Doom es muy fácil Una vez le aplico lo que es la carga de alto voltaje Como desventaja Pues puedo aturdirlo con un aturdimiento pasivo Y pues el gancho del Doctor Doom es un golpe Así que cuenta como una carga de gira Y pues sí, muy fácil Solo que en términos de diciéndoles que fue asquerosa Porque pues eludía su primer poder Pero me alcanzaba siempre Entonces ese fue el único problema Pero pues de ahí en más La verdad pues ustedes saben que Doctor Doom es un tanque Soporta bastantes golpes Y aparte en este nodo específicamente Pues me curo con la desventaja de debilidad que me activa Y pues ahora sí que ya le había hecho el tercer especial Nada más tenía que spamear mi primer especial Para robarle el poder que había conseguido Y básicamente llevarme la pelea Y tratar de volver a hacer otra vez el tercer especial Para cargar dos furias Pero pues dije no, no va a ser necesario Pero olvidé que el Arigilius es inmune a incineración Entonces pues no le hice tanto daño O sea sí, lo terminé matando De hecho ahorita lo maté No perdí mucha vida a pesar de que me golpeó 10% de vida Pero pues fue muy fácil la verdad No pensé que fuera tan fácil con Doctor Doom Y pues bueno Ahora bien Pasemos al Perdón Pasemos al siguiente nodo Me tocaba darle a esta araña sigilosa Tenía suicidas Eso hizo que la pelea fuera más rápido Eso sí Las peleas duraban un poco más de lo normal Porque pues obviamente no me puse yo suicidas No estaba yo haciendo arenas ayer Entonces ni hoy Hasta hace un ratito que me desocupé un poco No estaba haciendo arenas Entonces no veía la necesidad de ponerme las suicidas Y pues vean nada más Han pasado 40 segundos Y ya lo tenemos casi muerto Pero Porque igual el enemigo tiene suicidas De hecho está perdiendo casi 300 de vida Y nada más se cura como 50 o 60 O sea Que es igual beneficia El único problema en esta pelea Era tratar de que no me diera su doble golpe Porque la verdad Si es un poco problemático Si no estás acostumbrado más que nada A eludir esos doble golpes Si te puede ocasionar No sé De que mueras o algo En este nodo Kiss Estaba pensando si utilizar a Doctor Doom O a Quake Pero dije No Mejor vamos con lo seguro Vamos con Quake Porque si usaba a Doctor Doom No le puedo anular la desventaja de imparable Entonces Al final Como que sí Podría haber complicado un poco la pelea Entonces dije Nah pues A la chingada Vamos a darle con Doctor Doom Perdón Con Quake Y pues vean nada más Una conmoción ya lo tenemos al 50% Porque pues también Era El luchador del mismo enemigo Con el que mate a la araña Y pues bueno Nada más esperar prácticamente a que se muera Este nodo es de controles invertidos Toda la pelea Ya lo tenemos a 23% Y pues sí Por eso les decía que no era bueno utilizar a Doom Porque pues de la nada activa el imparable Por su furia primigenia Ya saben Que esa es la habilidad del campeón Que entre más furias consigue Sus cargas de persistencia van subiendo Y se activa el imparable Y pues sí Cuestión de De Como un minuto tardé en matarlo Y pues bueno Ya cuando desperté Me fijé que ya habían bajado a la Magic En el nodo 44 Entonces dije Ah bueno pues me dejaron a la Mole Vamos a darle a esta Mole Esta Mole no tiene nada de especial En este nodo la verdad Más si utilizas a Quake Si utilizas a Quake Yo creo que es una de las mejores opciones Mejor que incluso Mega Red Porque pues En este nodo básicamente Tienes que utilizar poder Antes de que pasen De que hagas 15 de combo O sea que le des 15 golpes al enemigo Porque si no te causa una degeneración Y bueno A lo mejor algunos de ustedes Estén acostumbrados a hacer mapa 7 Y hay un nodo global Que Es de esta De esta manera Que tienes que hacer Antes de que Hagas 15 golpes Tienes que utilizar un superpoder Entonces si utilizas a un luchador Que no requiera Dar bastantes golpes Para hacer daño Como lo es Quake Pues en realidad Este nodo Pues te lo pasas Por ya sabes donde Y Pues si ya lo tenemos Al 22% No he perdido Absolutamente Nada de vida Con Quake De hecho hasta El poquito de vida Que había perdido En alguna que otra pelea Pues me la recuperé Gracias a las maestrías De Bálsamo Y la de hiper recuperación Que pues al final Terminas recuperando Como 2 o 3% de vida En todas las peleas Y pues en realidad No tuve ningún Problema contra esta mole Y ahora bien Vean nada más Esta pelea Contra este Modok Fue Super Intensa Porque bueno Osea aquí Hay que considerar Bastantes Bastantes cosas En primera No tengo yo Las suicidas activas En segunda El Modok También no tiene Suicidas activas Tercera Este Enemigo Desplegó Con la maestría De interés Igual eso Que hace Ocasiona que Pues el enemigo Active imparable Si tu eludes Por habilidad Entonces eso Poco a poco Va incrementando Un poco su daño Y si Parecía como que El desplegó Con 3 o 4 De interés Y pues bueno Vean nada más La conmoción El daño De la conmoción Que yo le hacía Era muy poco La verdad Ya le había hecho Creo que 3 conmociones Y apenas Y le había quitado 25% 26% Por ahí Y pues bueno De la nada Este Modok Estaba siendo muy agresivo De hecho Si se fijaron Al principio De la pelea Me tiró un gancho Pero No estaba yo Tan lejos Y vean nada más Me tiró Dos ganchos Seguidos Chavos Dos ganchos Seguidos Eh Afortunadamente Me sé Prácticamente De memoria El timing Del modo Cuando hace Gancho Lo estuve Practicando Mucho tiempo Obviamente De tantos Modos Que he peleado Eh Por situaciones Como esta Por si llega A suceder De que De la nada El pinche Modo Cabezón Se Se quiere Pasar de vivo Y Quiere utilizar Gancho Tras gancho Pues en esta ocasión Pues gracias A todo el entrenamiento No De tanto usar A Quake Pues rindió Sus frutos Y no me llegó A golpear Porque en este No lo sabes Que no te puede Llegar A golpear El enemigo Porque por cada Golpe Que te Que te da Hay un 10% De probabilidad De que te aturda Entonces imagínense La dificultad De esta pelea Chavos Y faltaba ya Casi Un minuto Para que acabara La pelea Y todavía lo teníamos En 36% Eso quiere decir Que estaba siendo Super Super agresivo Por eso La Importancia De utilizar Suicidas Con Quake Porque Si no utilizas Suicidas Eso que quiere decir Que se va a alargar La pelea Cualquier pelea Que tu hagas Siempre se va a alargar Y pues al final Te va a terminar Ocasionando Más problemas Y vean ahí Me volvió a tirar El gancho Pero pues afortunadamente Como les digo El timing Lo tenía En su punto Andaba En Pepe Modo Got Hasta esa pelea Pero bueno Faltaban 40 segundos Ya lo teníamos Casi muerto Ya lo teníamos Abajo del 18% De vida Eso que quiere decir Que va a incrementar Más mi daño Debido a la maestría De asesino O asesinato No se como la conozcan Que abajo del 18% Anula ciertas habilidades Del enemigo Y aumenta tu ataque Exponencialmente Y pues bueno Ya 20 segundos Ya estaba casi seguro Que iba a matar Ese modo Sin problemas Y bueno No sin problemas Porque la verdad Me dio mucho trabajo Casi doy un time out Ahí Pero por lo mismo No tenía suicidas Y la verdad Una increíble pelea Entonces ahí estuve decidiendo Me voy por la mole O me voy por Doctor Doom Porque la mole La pude haber bajado Muy fácil Entonces dije Bueno Aquí con el Doctor Doom No puedo yo utilizar A Quake Por la resistencia física Eso que quiere decir Que mi Quake El daño que yo le voy a hacer Con el terremoto Y la conmoción Va a ser muy bajo Entonces decidí usar Doctor Doom Y pues la verdad Fue una muy mala pelea Se me olvidó Que Doctor Doom Igual es inmune Al alto voltaje Entonces obviamente No lo iba a poder aturdir Al luchador Aparte que hicimos Un aturdimiento No, no, no Fue una Ahí quise eludir El segundo poder Y bien pisado Me culió Ni modo Dije Puta madre Pues ya ni pedo Voy a tener que utilizar Aunque de time out Pero dije De todas maneras Quiero probar Contra ese Killmonger Porque pues mi estrategia Después de que ya vi Que ya estaba casi todo listo Dije Quiero utilizar a Doctor Doom Contra Killmonger Para ver que tal Se maneja esa pelea Utilizando a Doctor Doom Porque Doctor Doom Es uno de los luchadores Que se usa mucho Para el control de poder Porque pues prácticamente Tú eso haces Y bueno Aquí tengo un pequeño problema Que justo Se me fue el gancho Que pues son errores Que siempre pasan Cuando utilizas a Quake No muy seguido Pero suele suceder Entonces Justo el golpe que me hizo Me ocasionó alto voltaje Me tiró el gancho Me aturdió Y casi me mató Entonces ya de ahí Me puse un poco nervioso El chiste que mi vida Bajó Hasta el 18% Y se le activó Lo que es la maestría De asesino O asesinato Como ustedes la conozcan Al enemigo Y hubo un momento En el que pues Doctor Doom No me dejó eludir a Quake Y pues ni modo KO ¿No? Si de hecho Ya estaba casi terminando la pelea Y pum Me culió Ahorita Tenemos 20% de vida No tarda Y ya voy a tener 18% Ahí va Ya merito Ya merito Ahí está 18% de vida Y de la nada Pum 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 Dije Dije Ah bueno Creo que no tiene la maestría De asesinato Y cuando menos me lo esperé No me dejó eludir con Quake Y pues ni modo Son cosas que suceden Es normal cuando ya tienes muy poca vida Con el luchador Y más si utilizas a Quake Es prácticamente Si estás abajo del 18% Es muerte segura Es muy raro Que haya alguna persona Que no despliegue Sin esa maestría ¿No? Ya de ahí nada más Quemando a mi Starlord Aunque ahí No lo eludí a tiempo Y pues bueno Al final Terminamos matando a ese Doctor Doom Como les dije Al inicio de la guerra La importancia nada más Era matar a los A los subjefes Y tratar de terminar el mapa Y por eso es que utilicé 8 orbes de 3k de vida Porque pues ya terminó la temporada Quería todavía probar A Doctor Doom Contra este Killmonger Y va nada más Ese power game Que tiene el Killmonger Lo que No tenía en cuenta Era la reverberación Pensé que Iba a ser un poco Mejor esa pelea Pero en realidad Vean nada más Cuanto daño de reverberación Estaba yo recibiendo Así que yo creo que Utilizar a Doctor Doom Contra Killmonger No es tan mala opción Pero si lo vas a utilizar Tienes que Agarrar bien el timing Cuando se active Su reverberación Y cuando tú tengas poder Porque si no Pues prácticamente Te vas a morir Por el daño reflejado Debido a su habilidad Entonces Ahí ya no lo quise Seguir golpeando Porque pues me iba a morir Y al final Pues me terminó Utilizando un segundo especial Y me morí Pues bueno Ya ni modo Entonces ¿Qué me faltaba? Nada más terminar De utilizar Lo que le quedaba De vida A ese Starlord Una fiesta de muertes Creo que Creo que en esta guerra Morí Lo mismo Que había muerto En toda la temporada Pero pues bueno Como les dijimos Ya todos Todos Este Estábamos La neta Chilling En esta guerra Y pues ya Nada más Esperaba Que me matara Ese Killmonger Le quité Lo máximo Que podía Y pues listo Ya ahí acabó Mi participación Y pues al final Terminamos muriendo Como unas 30 veces Creo Para limpiar todo el mapa Y pues bueno Aquí les dejo Esta pelea De mi compañero El Kodek Que justamente Se nos unió Esta temporada En Kenobi Y pues Como último jefe Le tocó darle A esta Mujer invisible Fue muy buena pelea La verdad Tuvo un pequeño error Nada más Porque de hecho Me lo comentó Que se le olvidó Como quitarle El invisible A la mujer invisible Cuando se pues Pone invisible Y pues ni modo De hecho Ahí me dijo Que se quedó En blanco Dijo Como le quito El invisible El chiste Es que le atacó Así nada más Y pum Ya saben que Si atacas así De la nada A la mujer invisible Pues obviamente Te va a atacar De vuelta Pero pues afortunadamente No fueron críticos Todos los golpes Que le dio Y logró sobrevivir Y eso fue suficiente Para poder matarla Vean nada más Pum Pum Y listo Se murió Esa mujer invisible Muy buena pelea De parte de mi compañero Y pues Felicidades A los MVPs De esta guerra Ahí estoy nuevamente Mi compañero El Kana Del grupo 2 Y mi compañero El DJ Sergi Otro latino En el grupo 3 Muchas felicidades A ustedes también Y pues De hecho Ah si Ya se me acabó Mi sello Del aspirante Luego lo voy a comprar Y pues ya amigos Esta fue la última guerra De la temporada 15 Pues he de decir Que Pues quedamos 12 a 0 Ganamos Ganamos Todas Todas Las guerras De esta temporada Nuevamente Chavos Fue una 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 guerra Un poco Más Difícil Hablando Acerca De los nodos Globales Más que nada El nuevo nodo Global De villanos La verdad El Siphon Fue Horrible Si gastamos Más de lo que Gastamos La temporada Pasada Para quedar En primer lugar Hablando De objetos Porque pues En término De Competitividad Pues si Mayormente Las mismas Alianzas Que Suelen ir Por las guerras Pues Si Nos enfrentamos Fue El mismo nivel De hecho Hubieron varias guerras Creo que Dos guerras Y en una De esas Que si estuvimos A nada De perder Prácticamente Nosotros decíamos Que ya habíamos perdido Pero pues El enemigo La cagó Al final Entonces Y nosotros no Entonces Pues si Estuvimos a punto De perder Igual De hecho Igual la temporada Pasada Creo que Una u otra Guerra También Estuvimos a punto De perder Pero pues El chiste Es que Nos perdimos Ganamos Y pues A esperar Nueve horas De que ya termine La temporada Y pues Pues mañana Vamos a estar Subiendo el video De los premios Chavos Vamos a ver Que nos dan Por favor En los comentarios Si pueden Ahí manitos Arriba Denme la energía De Goku Para que Nos salga Algo bueno En la apertura De cristales Y mañana También se viene Directo De todas maneras Les voy a estar Avisando En el video De la apertura De cristales De los resultados De los premios De la temporada 15 Y pues amigos Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Compartirlo Suscribirse a youtube Por favor Y activar la campanita Para que youtube Les avise Cada que yo suba video Y pues Nos estamos viendo Amigos Bye Ay se me olvidó Amigos Este Un saludo A la alianza A los mirmidones Hubieron Unas personas Que estuvieron Ahí pidiendo Sus saluditos Una alianza Latina La verdad Creo que son masters Y pues O no No se Pero son muy buenos La verdad Un saludo A todos ellos Y también un saludo Al chavo Uriel Me pidió Que le mandara saludos Y pues si amigos Este Suscriban Perdón Síganme en twitch Ya saben Y pues ahora si Nos vemos en el siguiente video Bye Bye